Puesto que en el puerto nariñense se desarrolló el primer simulacro por emergencia en derrame de hidrocarburos, las autoridades ambientales lo que buscan es que la comunidad esté preparada para enfrentar una situación de este tipo. Medir la capacidad de respuesta de los organismos de socorro frente a una amenaza por derrame de hidrocarburos fue el principal propósito del simulacro realizado en Tumaco, que contó con el acompañamiento de la Capitanía de Puerto. Este simulacro es muy importante porque nos permite estar preparados ante una acción que se presente que pueda atentar el medio ambiente. Como Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico, nosotros nos preocupamos por hacer unas acciones antes, durante y después de un evento natural o antrópico que pueda traer una afectación sobre el medio ambiente marino. Asimismo, el Capitan señaló cuáles son las mayores afectaciones por contaminación de hidrocarburos. Bueno, hay algunas actividades de tipo permanente que se realizan sobre nuestro litoral y en la región que afectan como la pesca con dinamita, contaminación por diferentes fuentes que llegan a la bahía, otro tipo de actividades tanto marítimas como terrestres que terminan enviando desechos al medio ambiente marino y que generan contaminación. En el caso del cargue y descargue de hidrocarburos, es una maniobra que genera algún tipo de riesgos y por su afectación y su impacto que puede tener en un eventual derrame hacia el medio ambiente, pues tenemos que estar preparados para conocer cuáles son las acciones que debemos tomar puntualmente para evitar que las consecuencias sean importantes o afecten de manera grave nuestro medio ambiente marino.